¿Que si me siento feliz realizando mi trabajo? Pues sí, estoy muy feliz, estoy encantado, estoy muy agradecido a UVB por esta oportunidad que me ha dado. Mi nombre es Luis Ignacio Fernández Yrigoyen, soy coordinador de SONA en España y entré en UVB hace cuatro años y medio. Pues la verdad que nuestro método de trabajo es extraordinario, es pensar que es el resultado de 50 años de aciertos, de errores, de mejoras por parte de UVB. Así que nosotros realmente lo que hacemos ahora es disfrutar de ese trabajo bien hecho desde hace tantos años. El nivel de educación financiera en España es mejorable, como creo que en la mayoría de los países. Ayudar a las personas a planificar y a organizar su vida financiera para nosotros desde UVB es fundamental. ¿Cómo intentamos ayudar a esas personas en sus finanzas para que mejoren? En España, por ejemplo, se sufrió muchísimo la última crisis económica de 2008 a 2015, fueron unos años horribles, o sea, muchas familias perdieron todo y otras muchas se rompieron por culpa de la crisis. ¿Cómo no vamos a ayudar desde UVB a las familias y a esas empresas? Es fundamental, es ineludible para nosotros. La verdad que como consultores de UVB, pues yo creo que tenemos la obligación profesional y moral de ayudar a esas familias y empresas. Los clientes deben tomar decisiones razonadas y para ello los ciudadanos y los españoles en general tenemos que estar formados. La relación que tengo con los medios de comunicación podría ser de amor, porque la verdad que me encantan los medios de comunicación, la televisión, la radio. Colaboro con ellos habitualmente y para mí no supone ningún esfuerzo, realmente disfruto. Bueno, se enciende la cámara o se enciende el micrófono y la verdad que soy el hombre más feliz del mundo. Y encima, pues ayudo a la gente a que su cultura financiera sea mejor cada día. Mis intervenciones intento que sirvan para que la gente de a pie de calle se interese por la economía. La verdad que la economía es muy aburrida. Yo lo que hago es intentar hacerla amena y comprensible para todos. Ese es mi trabajo y mi función en la televisión, en la radio. Y es maravilloso porque lo podemos compaginar por nuestro trabajo de UVB. Que si volvería a elegirlo, ya me hubiera gustado haberme enterado de UVB hace 25 años. Y haber entrado hace 25 años. Gracias. 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 Gracias.